Este vídeo muestra cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de coeficientes complejos con la calculadora CASS-WITH que están viendo en pantalla. Algunas calculadoras, como la HP Prime y sus antecesoras, la HP 50, 49 y 48, resuelven directamente sistemas complejos, pero son caras y están prohibidas en algunos exámenes porque son gráficas y programables. Las calculadoras Casio FX570 y 991 tienen una herramienta para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero lamentablemente ésta sólo funciona con números reales. Los métodos convencionales de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, sustitución, igualación, eliminación, método de Gauss, método de matriz inversa, regla de Kramer, etcétera, también se pueden aplicar para resolver sistemas complejos. Cuando uno se enfrenta a un sistema de ecuaciones complejas, conviene comprobar si se puede resolver rápidamente o reducir su dimensión aplicando sustitución, igualación o eliminación. Si el sistema de ecuaciones tiene varios coeficientes nulos, yo recomiendo resolverlo por sustitución, realizando las operaciones en el modo complejo de la calculadora. Veamos el siguiente ejemplo. El primer paso es poner la calculadora en modo complejo. Accedemos al menú y vamos a la opción 2 y aceptamos con la tecla igual o pulsamos directamente la tecla 2. La pantalla de la calculadora me indica que está en formato polar y la unidad angular son los radianes. Opcionalmente, puedo ajustar la unidad angular, la notación compleja por defecto y borrar las memorias. Para ello, accedo al menú de configuración, shift y configuración. Voy a la unidad angular, opción 2 y voy a elegir el grado sexagesimal, 360 grados igual a una circunferencia. Ahora ha cambiado el símbolo de radian a degree. También voy a cambiar el modo por defecto en número complejo. Voy al menú de configuración, shift con menú y en la segunda pantalla tengo la opción 2, complejos y voy a seleccionar la opción 1, modo binomial. Las funciones de números complejos como módulo, argumento, etcétera, están en la tecla opciones. Esta es la primera pantalla, segunda pantalla y tercera pantalla. Voy a resetear las memorias, opción 2 y acepto con la tecla igual. Compruebo que en las memorias de la calculadora solo tengo el valor nulo. En el sistema del ejemplo tengo un coeficiente nulo y voy a empezar a despejar aquellas incógnitas que es más fácil obtener, en este caso la x. Por tanto, dividiendo 10 entre el coeficiente de la x, que es menos j2, obtengo el resultado de la incógnita x que almaceno en ella. Yo recomiendo almacenar las variables calculadas en las memorias para acelerar la resolución y evitar error. A continuación, despejo la i al término independiente j5, que tengo que restar la variable x multiplicada por 1 más 3j. 1 más j3 multiplicada por x. Y todo esto dividido por el coeficiente de la i, que es menos j2. Y el resultado lo almaceno en la variable i. Las variables calculadas las podemos ver utilizando el comando recordar o recall. Para salir de esta pantalla podemos pulsar on o la tecla correspondiente a una memoria. Otra opción es desdoblar cada ecuación en dos ecuaciones reales, una correspondiente a la parte real y otra correspondiente a la parte imaginaria de la igualdad. En esta ecuación, en escritura binomial, la primera incógnita compleja es x más ji y la segunda incógnita es z más jt. Realizando el producto binomial llegamos a la expresión del vídeo. La igualdad se debe cumplir tanto para la parte real como para la parte compleja, por lo que se desdobla en dos igualdades con coeficientes reales. La parte real se obtiene distribuyendo los coeficientes imaginarios con signos alternos, tal como lo ven que están resaltados en color amarillo. En la parte imaginaria se mantienen los signos, pero se alternan o intercambian las posiciones de las componentes reales e imaginarias. Para recordar esto, una regla mnemotécnica es expandir el producto de unos coeficientes por una incógnita en un producto de parte real y parte imaginaria. Si utiliza esta técnica, yo recomiendo escribir primariamente las ecuaciones en un papel y prestar mucha atención para no cometer errores al introducir esa expresión en la calculadora. Esta técnica requiere práctica y comprobar la transformación porque es fácil equivocarse al transcribir el sistema. En caso de que tengamos un sistema muy acoplado que no podamos reducir su dimensión fácilmente, yo recomiendo aplicar la regla de Kramer porque en sistemas 2x2 es bastante rápido si se utilizan las memorias. En sistemas 3x3 es un poco más farragoso pero también es viable. A continuación voy a resolver por Kramer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x e y, donde la unidad imaginaria es j. Dado que los números complejos que aparecen en ingeniería suelen tener muchos dígitos, se recomienda hacer uso de las variables o memorias de la calculadora para disminuir el número de teclas presionadas y evitar errores en la introducción de edad. Por ello, reescribiré el sistema utilizando los coeficientes desde a hasta f. La matriz ampliada del sistema de ecuaciones lineales ayuda a calcular los determinantes de la regla de Kramer. En mi ejemplo, los coeficientes toman los valores mostrados. Almaceno estos valores en las memorias A, B, C, D, E y F de la calculadora. 3 más J4 lo almaceno en la memoria B. 10, argumento 180 grados, lo almaceno en la memoria C. 5 menos J6 lo almaceno en la memoria D. 7 menos 8J lo almaceno en la memoria E. Y 5 raíz de 2, argumento 45 grados, lo almaceno en la memoria F. A continuación, calculo el determinante de la matriz M, que en una matriz 2 por 2 es el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. La diagonal principal es A por E menos la diagonal secundaria que es B por D. Y el resultado lo almaceno en la variable M. Este determinante no es nulo, es diferente de 0 y por tanto comprobamos que el sistema tiene solución única. A continuación, calculamos la incógnita X como la división o el ratio entre el determinante correspondiente a sustituir la columna de la incógnita X, la primera columna de la matriz por la columna de los coeficientes independientes que se escriben a la derecha de la ecuación. Y el resultado lo dividimos por el determinante de la matriz M, que lo hemos calculado en M. Y el resultado de todo esto lo vamos a almacenar en la variable X. El menú de opciones tiene en la segunda pantalla una opción para mostrar el resultado en forma polar. Seleccionamos 1, formato polar, y ejecutamos con el igual. Este resultado lo podemos visualizar en dos líneas con la tecla SD. Y por último calculamos la incógnita Y como resultado de dividir el determinante de la matriz M donde hemos sustituido la columna de la incógnita Y, o segunda columna, por la columna de los coeficientes independientes que se escriben al otro lado de la ecuación, es decir, A por F menos C por D. Y el resultado lo dividimos por el determinante de la matriz M, que lo tenemos almacenado precisamente en M. Y el resultado es la incógnita Y que la almacenamos en la memoria Y. Podemos recuperar de la pila de histórica el comando de representar el último cálculo en formato polar. Si le doy al igual vuelve a ejecutar el cálculo y esta vez tenemos ese otro resultado para la incógnita Y. Todos los valores almacenados se visualizan simultáneamente con la función recordar o recall, es decir, pulsando las teclas IF y STORE. Aquí podemos ver todos los valores que hemos introducido, el determinante de la matriz que es distinto de 0, la incógnita X y la incógnita Y. Si nos hemos equivocado al meter algún dato, podemos overescribir la memoria y volver a ejecutar los cálculos del determinante y de las incógnitas recuperándolos de la pila histórica de operaciones. Por ejemplo, si A vale ese 7 más J11, simplemente tengo que almacenar 7 más J11 en la variable A. A continuación, buscar el cálculo del determinante M, que antiguamente antes me ha dado 30 menos 24J y al volver a ejecutar el cálculo, ahora tenemos que el determinante de la matriz M es menos 135. Buscamos el cálculo de la incógnita X, que antes era menos 185 82 avos más 25 82 avos, y ahora al dar otra vez o ejecutar otra vez el cálculo me sale menos un tercio más 5 novenos. Y lo último sería volver a ejecutar el cálculo de la variable Y, donde aquí teníamos el valor antiguo de Y, dar a la tecla igual, volvemos a calcular la fórmula y nos sale este nuevo valor. Podemos comprobar ya la nueva tabla de los valores actualizados. Gracias por su atención y espero que este vídeo les haya sido de ayuda.